Y en este sentido demostramos el que cada día la situación de los productores del campo se torna más difícil. Ya no solamente son las expropiaciones, ya no solamente son las políticas erradas del gobierno en estos últimos 20 años, sino que ha aparecido un elemento que genera más preocupación en el campo venezolano, como lo es la seguridad personal de los productores. La semana pasada denunciamos la muerte de varios de ellos allá en Bailadores del Estado de Mérida, en Monagas, y hoy queremos denunciar que apenas esta semana se han perdido, han secuestrado a varios productores. A uno de ellos, Johnny Barquero y John Mel Barquero, que salieron desde Mariara, el Estado Falcón, y no aparecen. Pero ayer en la mañana salió desde Bailadores con un camión cargado de hortalizas, Pablo Rodríguez Carrillo, y debería haber llegado desde ayer en la tarde y no aparece por ningún lado. Y así sucesivamente, infinidad de casos como los que nos han denunciado los ganaderos del Estado Apure, como los han denunciado los ganaderos del Estado Zulia, como los han denunciado los productores de maíz del Estado Huarico y de toda Venezuela. Por eso hoy ratificamos la propuesta ante el hemiciclo para que sea aprobada por la Cámara Plena, la creación de un Frente por la Defensa de la Seguridad Personal y Jurídica de los Productores Venezolanos. No es posible que el Estado no asuma el compromiso establecido en la Constitución, como lo es el de darle seguridad a sus conciudadanos. Por eso, a partir de este momento, asumimos la organización del Frente por la Seguridad Personal y Jurídica. Esto acompañado por todas las organizaciones de productores, acompañado por Fedeagro, acompañados por Fedenaga, acompañado por la Asociación de Cacauteros, por la Asociación de Plataneros, por la Asociación de Cafeteros. En definitiva, y además apoyados también, porque este Frente también lo constituirán, los consumidores, que en definitiva, por quienes trabajamos los productores del agro venezolano. De tal manera, el que hoy anunciamos, el que a partir de mañana, desde el Estado Apure, comenzaremos la creación de este Frente por la Defensa de la Seguridad Personal y Jurídica de los Productores de Venezuela. Gracias, diputado. Ustedes escuchaban a las 10 y 34 minutos de la mañana declaraciones del diputado Alexis Vaparoni, a propósitos de uno de los puntos del orden del día para este martes 29 de octubre, que pretende, pues, debatir sobre la crisis agroalimentaria en el país. Precisamente, él hablaba acerca de algo, de una acción que ellos han venido anunciando desde hace varias semanas, que es la creación del Frente por la Protección y Defensa de la Seguridad Personal y Jurídica de los productores venezolanos. Este Frente estaría, pues, acompañado de Fede Nagas, Fede Agro, y también el día de hoy ha anunciado que los consumidores también integrarían este Frente. Hablaba también acerca de la situación que viven los ganaderos de Apure, Zulia, también de los productores de Huarico, quienes son secuestrados y robados en sus fincas. Y, pues, se presenta esta situación, una de las que ha generado que se cree este Frente por la seguridad jurídica y personal de los productores. Es la información que tenemos hasta el momento, reportó para ustedes, Antonieta La Roca, desde la ciudad de Caracas. Esta transmisión es presentada por... Para alcanzar el éxito, necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo, en un mismo objetivo. Y a ti, ¿quién te acompaña? Salvador Peluquería, visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curaçao y próximamente en Italia. Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. ¡Gracias! Gracias por ver el video.